Hoy podes tener la soja de tu lado, adivinante mano, en que mano es tu. Y choque los 50, estamos cumpliendo 50 programas en que mano está. Estamos muy felices, estamos muy contentos. Imaginamos esto en algún momento, cuando nos juntamos por primera vez, hicimos los ensayos, nos vimos las caras por primera vez y empezamos a generar una química especial. Empezamos a construir ese espíritu de grupo maravilloso que hoy tenemos y tanto cuidamos y compartimos con mucho gusto con todos ustedes todos los mediodías. El que mano está llega a 50 programas y hoy no va a ser un programa cualquiera. Como siempre, gracias a todos mis compañeros, los que están en el control, los que están acá en el piso, poniendo mucho amor a lo que hacen para que este sea un buen lugar para estar y un buen lugar para compartir. Gracias a los humoristas que nos acompañan. A ver, gracias a Pichu, gracias a Andrushka, gracias también, gracias también a nuestra banda, el latino de nuestro programa, el Choc Urbano. Hoy vamos a tener la Vero Lozano que nos viene a visitar, una de las mujeres más divertidas que tiene la televisión argentina con el gran éxito de las tardes de Telepecortá por Lozano. Hoy la tenemos con nosotros, viene a jugar, viene a regalarnos su talento para que la pasemos muy, pero muy bien. Mano 9009, llamar a Asterisco 9009. Hoy como es viernes estamos de pestejo y doble chance. Dale, Mano 9009, llamar a Asterisco 9009. Mandá tu SMS a través de la aplicación MiTLP o si no, mandá cualquier kiosco que haga recargas móviles y ahí le comprás tu PIN-TLP. Hoy jugamos por una casa de vivienda roca. Hoy jugamos por dos autos cero kilómetros. Y en el móvil hoy sí o sí se va una moto, pero hay otra moto en juego. Tenemos muchísimo para compartir. Gran despedida de esta gente hermosa de San Miguel. Nati, mostrame esa plaza hermosa. ¿Cómo te va? ¡Mirá lo que es eso! Pero mirá qué linda toda la gente que se acercó para cumplir acá estos 50 programas. Chinito, me sumo a todos tus agradecimientos. Pero esto es una fiesta porque acá nos tenemos que despedir de San Miguel, que nos recibieron espectacular. Pasamos tres semanas hermosas acá, así que hoy tenemos un cierre musical. Bien, arriba con Nene Malo, que la va a romper. Vamos a un ir armando un mundo en un ladito, pero estamos muy arriba, Chino. Imagínate, además, como bien dijiste, se pueden ir dos motos cero kilómetros desde acá de San Miguel. Una moto se va así o sí, porque vamos a estar jugando con los ganadores del pie de repapel o tijera de todos los días de la semana. Pero además hay otra moto por la que vamos a estar jugando. Así que esto, Chino, explota. Tenemos Murga acá con los chicos, tenemos a Nene Malo, tenemos juegos, tenemos la moto, tenemos pie de repapel o tijera. Así que estamos totalmente arriba. Nos despedimos de San Miguel Azul. No escucho bien mucho, porque se imaginarán que esto es una fiesta, 50 programas. Pura alegría, Chino, que de acá es San Miguel. Seguimos con ustedes, dale. Vamos, Tobío, ahora sí. Una fiesta, ahora nos espera. Ya empezó el fin de semana. Lo empezamos como cada viernes. ¿Saben una cosa? Se suman, además. Me contaron de producción, hay un montón de tweets que van llegando de grandes personalidades del mundo que no quieren saludar. A ver, tenemos. Que sigan los éxitos. Nos vemos en Rusia. Me parece que mandan a Siberia. ¿En qué mano está? El patón va a... No, qué malo que son. Qué malo que son. Gracias, patón. ¿Quién más nos escribió? A ver, tenemos otro más también. Dice, son the best, congratulations. Cómo los voy a extrañar el día que les hagan un muro. Qué mal está. Dice Donald Trump. ¿Qué más tenemos? A ver, te puedo felicitar solo por 49 de los 50 programas. Me perdí uno solo del lunes que estuvo Macri por acá. Sos el rey de la televisión, dice, máxima sorregueta. A ver, tenemos otro más. A ver, tenemos uno que dice, feliz 50 programas. Váyanse a la... En el malinterprete, estoy puteando a nadie que va a estar, Lío Messi. Qué hermoso, que es Lío. Gracias a todos los que nos tienen en cuenta. Tenemos uno más. Un beso profundo de tu admiradora secreta. Chino Leonis, te amo, N.A. N.A. No será. ¿No será N.A.? ¿Usted tiene algo que ver con esto? Norma Alcón, N.A. Nah. No hay día. Nah. Ahí veo que dice, Chino Leonis, te amo. Papá. Una cosa es que le guste, otra cosa es que me diga te amo, eh. Es muy profundo. Vamos a ver si se anima antes que termine el programa a decirme si usted es la que escribió ese tweet. Bueno, no sé de qué estás hablando. Me parece que no tiene el valor para poder aceptarlo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Muchísimas gracias a todos los saludos. Y vamos a, hay algo que sucedió que la verdad nosotros lo tomamos como haber empezado con el pie derecho. Para empezar, estamos festejando un cumpleaños. ¿Qué es lo más importante de un cumpleaños, chicos? La torta. La torta del cumpleaños. Yo me acuerdo que antes de empezar el programa fuimos a Morphe. Estuvimos en Morphe. Nuestro programa, nosotros tenemos la medianera, de un lado está Morphe y de otro lado estamos nosotros. Esa realidad es una cuestión así absolutamente de territorio, pero en realidad somos parte de lo mismo. Nos encanta, nos encanta ver Morphe. Morphe también es parte de en qué mano está. Pero la cuestión es que cuando empezamos, ellos nos decían lo mejor y nos dijeron, les prometemos que van a tener una semana dulce si el desafío que jugamos no ganan. ¿Y se acuerdan más o menos qué fue lo que pasó? A ver, ¿podemos verlo? Hasta Zaire incluso nos hizo una promesa que nos iba a tener. Mirá. Define. Si ustedes nos ganan, va dulce y va salado todos los días. ¿Sabés que cuando empezamos el programa fuimos a jugar con todo el equipo? Jugamos y hicimos un desafío y dijeron, si llegan a acertar el desafío le vamos a dar dulce toda la semana. Arranca. ¿En qué mano está? Primer tiro. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Pero vamos! 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 Manejame el tema del dulce. Decile que nos traigan el dulce porque nos puso una vez antes de llegar. Dulce salado. No dulce, dijeron dulce toda la semana. Te lo cambio tipo de moratoria que un día haya dulce y estamos viendo. Claro, un día que haya dulce obviamente será hoy el día. Yo sé que la gente de Morphe es gente de palabra y creo que hoy sería un muy buen día para que cumplan con esa promesa. ¿Qué les parece? No sé, yo la verdad que no veo a nadie. Tengo acá, a ver. ¡Epa! ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! Gerardo Rossín es un hombre de palabra. ¡Ah, bueno! ¡Eso es un gran programa! ¡Qué lindo! ¡Gerardo, muchas gracias! ¡Mirá! 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 ¡Mirá lo que es esto! ¿Cómo pongo a hacer para ponchar esto acá arriba? ¡Es impresionante! ¡Mirá! 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 Gran pirofo, ¿eh? Gran pirofo. Nos encanta ser vecinos de gente de este programa bueno. Vamos a todos. Nosotros también nos encanta. Nos vemos todos los días. Somos fanáticos de la peña de Morphe. Somos fanáticos de Morphe. Todas las mañanas nos informamos, nos divertimos, nos agarra envidia por ver qué bien que cocinan. Y encima este gran trabajo. Los musicales me encantan de la peña. Te dije. Gracias a la verdad. Y los musicales me vuelven locos. Sí, me invitan siempre. De verdad, la rompen. Es divertido. Los juegos están buenos. Y ahora para festejar 50 programas. Mirá, es rica de verdad. Es impresionante. La vamos a entrar como locos. Sí, sí, ahora mismo. No traje cuchillo acá, pero se las dejo. Sé que vienen más invitados. Sí, tenemos más invitados. Queremos agradecerte mucho. Te quedaste un rato para poder estar acá con nosotros. De verdad. No, contento. Muchísimas gracias. Contente y felicitaciones. Muchísimas gracias, sí. ¡Se les va a hacer la mañana! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Gerardo Arrosín tiene palabra. La gente de Morphe también. Y está cumpliendo y sabe una cosa. ¿Cómo es nuestro cumpleaños? Vengan, chicos. Hoy nos vamos a autodedicar a esta canción tan linda que cantamos porque hoy nosotros somos los que cumplimos años. Entonces... Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz. Todos nos deseamos que nos haga muy feliz. Que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz. Todos nos deseamos que nos haga muy feliz. Estamos cumpliendo 50 programas. Y ahora queremos cumplir muchísimos más. Así que, chicos, gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Estamos listos, preparados para poder jugar el primer desafío. Mano a mano de la niña de hoy. Los abanes con Camila y Estefanía. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Estás bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Qué es tu vida? Contame algo. Estudio psicología, hago vinilos, tengo una nena de nueve meses. ¡Mirá qué grande! ¿Y cómo se llama la niña? Megan. Le mandamos a Megan un beso enorme, enorme, que debe estar mirando en este momento. De mirar la tele y debe decir... ¿Qué hace mi mamá ahí? Claro, si llega a decir, ¿qué hace mi mamá a los nueve meses? Me vuelvo con la trama de la tele, es una cosa espectacular. Bueno, ¿estás contenta, me imagino? Re, recontenta. Buenísimo. Andrushka. Sí, señor. Me gusta que tenga 50 hey, cada programa es positivo. ¡Es que va a ser! ¡Mira el paro de la niña conmigo! ¡Mira el paro de la niña conmigo! ¡Mira el paro de la niña conmigo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! No se cumplen 50 años todos los días. Vamos, no, 50 programas, no 50 años. Ah, bueno, en Ucrania es así. Claro, vamos todavía. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Bien. ¿Y qué es tu vida? Contame. Yo ahora el lunes empiezo el CBC. No me vamos todavía. ¿Qué vas a estudiar? Medicina. Vamos todavía, prepárate, ¿no? Espero. Vamos, ¿qué edad tenés? 18. Mirá qué bueno. Muy bien, te felicito. ¿Estás en pareja? Sí. La pareja sabe que va a tener que tener paciencia, va a tener que acompañarte en un camino realmente heavy, pero bien. Sí. Me alegra mucho. ¿Sabe que yo estuve por estudiar Medicina en un momento? ¿Les conté alguna vez? ¿Era Medicina o esto? Te lo juro por mi vida. Y terminé siendo esto. De todo. Rada, querido. De todo. Muy bien, ¿cómo estás? Usted es verdad que quería también estudiar alguna otra carrera, pero no era esta. Arquitectura, ¿yo me faltan dos materiales? Sí. Vos te dirás que haces teatro, sí, me encanta. Nada de cosas. Teatro, en fin, dale. Vamos a jugar entonces. Como estamos con gente de este nivel, nosotros vamos a hacer un juego, escúchame. Cuando con el gerente nos juntamos dijimos, alto juego. Vamos a hacer un juego de dos palos verdes. ¿Te parece? ¿Cómo hacemos? Sí, yo te consigo los dos palos verdes. Abrime el plano, mirá. Tenemos dos palos verdes. ¿Qué querés que te diga? Estamos listos para jugar. El objetivo de este juego es poner las pelotas, levantar el palo, abrirlos en el momento indicado para que caigan acá. El que mayor cantidad de pelotas logra conseguir en 30 segundos. Hacemos 30 segundos, un minuto. ¿Qué dicen? 30 segundos, un minuto. Un minuto, perfecto. 30 segundos, no. Un minuto. Andá, por favor, te pido. Empezamos contigo, que estás a la derecha, Estefanía. ¿Lo tenés claro, no es cierto? Vas a tener un minuto. Ponés la pelotita, lo vas llevando y lo abrís en el momento indicado para poder insertar acá las pelotas. Dale. Un minuto entonces. Primer desafío. Estamos en vivo a la 1 con 11 minutos. ¡Muchas manos! ¡Qué bueno está! ¡Muchas manos! ¡Mucho palo! ¡Mucho palo! ¡Mucho palo! ¡Mucho palo! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! Venimos de tiempo en este momento. ¡33 segundos! ¡Mucho palo! ¡Viene muy bien, eh! ¡Ahí está! ¡Mucho palo! ¡Viene bárbaro! ¡Mirá el parte! ¡Ahí va! ¡20 segundos! ¡Mucho palo! ¡Mucho palo! ¡Ven! 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 ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Último 10 segundos! ¡Ahí vamos! ¡Es espectacular! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Muy bien, Estefía! Andruska, tengo que decirte, Camila, que tenés una rival bien, ¿eh? ¡Muy bien, eh! A ver, Andruska, Andruska decide si es arriba o abajo, ¿no? ¡Se me ve, se me ve, se me ve! ¡Ahí sí, sí! ¡Fue! ¡A ver! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ahí va! ¡2! ¡Juege! ¡3! ¡Juege! ¡4! ¡5! ¡5! ¡5, entonces! ¡5, entonces el récord de Estefi! ¡Dale con toda! ¡Vamos, entonces! Camila, que va a intentar superar ese récord de 5. ¿Cómo te ves? ¿Cómo estás por el tema lúdico de los juegos y demás bien? Eh, no. ¿No? Pero en este momento vas a cambiar la tendencia. ¡Espera! ¡Vamos! ¡Conectá, divertite, jugá y te va a ir muy bien! ¡Un minuto, te voy a ver! ¡Mucho palo! ¡Ahí vamos! ¡Mucho palo! ¡Mucho palo! ¡Ahí va! ¡Vamos todavía! Estamos jugando al juego de los dos palos verdes. No se quiere ir la pelota amarilla. Menos de 30 segundos. ¡Ahí estamos! ¡Ay! ¡No quiere entrar, eh! ¡No quiere entrar, eh! ¡Epa! ¡Muy bien! ¡Ven 3-0! ¡Vamos todavía! ¿Cómo venimos? ¡20 segundos! ¡Mucho palo! ¡Ahí venimos! ¡Ay! ¡Pero uno, aunque sea! ¡Mucho palo! ¡Ahí vamos! ¡Último 10! ¡Mucho palo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uno, aunque sea! ¡Vale! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Ahí algo que tenemos que decir es que Camila es una mujer sincera! Me dijo, yo con esto soy medio patadura y tenemos que decir... No pasa nada, pasa nada. No pasa nada, estás conmigo. No pasa nada. Vamos a ver, entonces el primer punto, no tiene ninguno, es para Estefanía. Entonces se lleva el primer punto. Vamos a ver el segundo punto. ¿No vamos a preparar para hacer el segundo desafío? Quiero ver que, permítame en este momento. Yo quiero agradecer, me siento, me siento un chiquitito, Susana. ¿Vieron que Susana en el programa llegan las flores? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! No escuchas nada. A ver, dice... Gracias. Todo de 10, no me divertía tanto desde que casi estrello un avión. Vicky's y Poli-Taki's. Bueno. Muchas gracias, Vicky. Hermosas las flores de Vicky. Dejero mandar... No voy a dejar en el escritorio, ¿sabes? No, yo las llevo. ¿Te llevo a usted? Sí, sí, sí. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias. ¿Sabés qué? Gracias, Normi. Yo... ¿Qué? Yo le enseñé a pilotear un avión. Ah, ¿sí? Sí, claro. Por eso se nota. Lo he olvidado. Por favor. Gracias. Muchísimas gracias, Normi. ¡Feliz cumpleaños! No, te quiero agradecer realmente de corazón. Venga, mire qué lindo. Me gusta la actitud. Me gusta la actitud. Este juego... Ah, pase, pase para acá. Estamos de cumpleaños. Sí, juega, morir. Este juego se llama Sobre Ruedas. El objetivo de este juego es agarrar la rueda. Va a tener 10 tiros. 10 tiros. Uy, mirá qué vértigo me da esto, Negrito. Vamos con todo, ¿eh? Tenemos que tirar la rueda. Y el tiempo no importa. Así como el primer desafío, lo ganaste vos. Te voy a pedir que vos inicies. ¿Está? Vamos, Steffi. ¿Estás lista? Son 10 tiros. No podés repetir casillero. Si embocaste en uno, no podés volver a poner otra rueda ahí. ¿Entendido? Si llega a caer otra rueda, no suma. Dale. Empieza el primer tiro, entonces. Ese es tu camino. Estamos con Steffi. Ahí, 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 ahí. A ver, a ver. ¡Cien, cien, cien! ¡Sí! Quedó, a ver. ¡Está dentro, cien! ¡Vas a rodar, no vas a imaginar! 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 ¡Que ruede, que ruede! ¡Ahí va! ¡Muy bien! Ahí está, listo. ¡Tíralo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Si quieres ganar! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Excelente! ¡En este momento! ¡Muy bien! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Muy bien! ¡Faltó una más! Ahí estamos, último tiro. A ver, a ver, a ver. ¡Cáguense en el centro! Bueno, a ver, vamos a sumar. ¡Cien! ¡110! ¡Y 30, 140! ¡Y 60, 200! ¡200 tenemos entonces! ¡Vamos a llevar con la ruedita! ¡Así es que utilizamos el trámite! ¡Si no con 30! Ahí está. Vamos entonces, 200 es el número que hay que superar. ¡1, 2, 3! En este caso, Camille, vamos con todo. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Los tiros! Esto es que una rueda que ruede. O sea, la tirás y listo. ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Empieza la primera rueda! ¡Son 10, dale! ¡Hay que superar 200! ¡Hala, hala, hala! ¡Que no puedes! ¡Que ruedas! ¡Una rueda! ¡Una rueda! ¡Ahí va! ¡Eso mismo! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Más despacito! ¡Es como un lanzamiento! ¡Una rueda! ¡Es grande, brindó! ¡Ahí va! ¡Directamente! ¡Ya lo gira! ¿Sabes qué? ¡Misión calenta! ¡Que ruede! ¡Que ruede! ¡Que ruede! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Que tenemos dos tiros más! ¡Dale, vamos! ¡Ahí va! ¡Vamos a ver! ¡El último! ¡Que ruede! ¡Que ruede! ¡Que ruede! ¡A ver! ¡Vamos a ver si lo logra! ¡A ver! ¡Bueno! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a decir que es una jugadora con un juego bastante... ...no tradicional! ¡La lucha! ¡La lucha! ¡Campeona de tejo en Mar del Tuyú! ¡Exacto! Porque el tiro hizo chanta uno, chanta dos, chanta tres. Fíjense, tenemos 100 acá. Tenemos 50 acá, 150. Más 60, 210. Más 40, 250. Por eso tenemos que decir que hay que forzar el desempate. Hay que hacer un desempate. Se quedó, entonces, muy pero muy bien. Camila se quedó con el punto. Vamos a hacer el desempate para poder ver quién es la primera persona que va a ir a la final. ¿Quién va a ser? Es impresionante lo que hizo, realmente. No, impresionante. El manejo de... Un tiro poco tradicional. ¡Venganse por acá! Vayan preparándose. Venga por acá. Tienen que sacarse el calzado que tienen ahora y ponerse el calzado adecuado. Estamos comiendo 50 programas. Pero los sanos vienen un ratito nada más, vienen a jugar con nosotros. Vienen a regalarnos su talento. Tenemos musical en San Miguel, Nene Malo haciendo un cierre bárbaro. Ya se enteraron. Estamos en fin de semana. Ya empezó el fin de semana. Dos motos, dos altos cero kilómetros, una casa. Todo eso se puede ir en el programa de hoy. Vamos a ver quién es la primera finalista del día. La rampa, la nueva. Ahí estamos. Excelente. Pensé que era un poquito más libre. En un momento, Camila. Ahí se puede. ¡Vamos! Perfecto. Estamos listos entonces. El mejor de cinco. ¿Ok? Se tienen que parar. Yo digo, desequilibrados, manos arriba. Y en ese momento levantan la mano. Vamos. Desequilibrados, manos arriba. Se cayó, entonces. Vos sos Estefanía, ¿no es esto? Se cayó. Cami tiene un punto. Vamos. Desequilibrados, manos arriba. ¡Vamos, dale! ¡Manténa el equilibrio! ¡Manténa! Se cayó. Camila está en uno a uno, entonces. Hay movimiento a ello. Me gusta que hay momentos que parece que se caen, pero como que recuperan. Están uno a uno. Tercera oportunidad. Vamos. Desequilibrados, manos arriba. ¡Ah! ¡Ah! Ahí se cae. Vamos todavía. ¡Arriba, amigo! Vamos, Cami. Es como que Cami se resigne en lugar de compensar. Es como que se... Cayó. Y empieza a caer. La siesta. Estamos dos a uno con Estefanía. Cuarta oportunidad. Si Estefanía llega a ganar, ya se queda con la final. Se va a quedar con la final. Desequilibrados, manos arriba. Se cayó, lamentablemente. Entonces, la ganadora del día de hoy. La ganadora, no, la finalista. Estefanía, Cami. Gracias por venir. Un beso. Muy bien, Cami. Sí, un beso para mis abuelos. Y bueno, para todos los que me conocen. Para todas las que te conocen, un beso grande. Llegamos al móvil porque hoy San Miguel es una fiesta. Último día que estamos allí. Y queremos disfrutar absolutamente todo. Nati, Matt, Yamani, ¿estamos ahí? Estamos totalmente arriba acá para festejar los 50 programas. Muy contentos. La verdad, yo por mi parte, agradecer a todo el equipo que hacemos este programa hermoso que es En qué mano está. Y acá con los chicos nos sentimos siempre muy bien. Y además, de vuelta, quiero aprovechar para agradecerle a toda la gente de San Miguel que vino acá. Nos bancó un montón. Nosotros agarramos, caemos acá en un aplauso y de repente vienen toda esta gente que se va sumando. Muchas caras nuevas, caras que han venido todos los días. Así que de verdad, muchas gracias y que nos volvamos a ver. Y ahora sí, vamos a jugar por la primer moto. Cero kilómetros del día de hoy porque hoy se pueden ir dos motos en este móvil porque estamos de fiesta en San Miguel despidiéndonos. ¿Cómo le va? Todo bien, todo bien. ¿Cómo te llamás? Carla. Yamani, ¿por qué estás atrás? Nunca estás atrás de la participante. Opa, Yamani. No, espérate porque le estoy aconsejando, pero bueno, todo está bien. Muy bien, aconseja Yamani, ningún bobito para aconsejar. Perfecto. ¿Preparada para jugar? ¿Sabés que hoy tenemos cierre musical con Nene Malo? Sí, sabía, sabía. ¿Te vas a quedar bailando con nosotros? Obviamente. Perfecto. Pero ahora hay que ver si Carla se va en moto o no se va en moto. Así que, Carla, por la moto cero kilómetros, a jugar. A ver, por favor, ¿te imaginas que se...? Dale, Carla, dale, 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 dale. Ay, Car, muchas gracias. Una genia total. Seguimos a ver si se va la moto cero kilómetros de acá. Que ya después tenemos la final del Piedra, Papel o Tijera, que se va a ir una moto sí o sí con todos los ganadores de la semana. Pero también se puede ir otra acá. ¿Es una locura o no? Olo, sí, puede ser una locura, totalmente. Estoy para que seas parte de esa locura. ¿Cómo te llamás? Jorge. ¿Jorjito? ¿Te dicen Jorjito? Sí. ¿Jorgelín? Jorgelín, de todo. ¿George? De todo. Bueno, George, estoy para que pates. Y gracias a vos se vayan dos motos el día de hoy. ¿Estás paesa? Sí. Entonces, patea para San Miguel. Jorge, a jugar. Dale. Ay, 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 ay. Quiero saber, ¿qué piensa la gente de San Miguel? ¿Se va a ir una moto en este momento? Sí. Dicen que sí y yo les creo, así que vamos a ver si la encargada es... Camila. ¿Cómo anda, Camila? Bien. Muy bien, Yasmany, ¿quiere aconsejar acá también decir algo? Te vas a ganar la moto, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Eso, perfecto. Entonces, Camila, para todos a San Miguel, patea, a jugar. Ay, ay, gracias, Camila. Una genia. Seguimos a ver si se va la moto, se lo queremos otro de acá, que después ya se va a ir sí o sí una. Pero queremos ver si ahora se va otra. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamás? Nazareno. Nazareno. Por preguntarme cómo me va. ¿A mí me va bien a vos? A mí más o menos. ¿Cómo más o menos? Nervioso. Nervioso. Bueno, suele pasar, pero ahora te tengo fe. Capaz la moto es para vos. Patea, para San Miguel. Nazareno. ¡A jugar! ¡Dale! Ay, si, Naza. Ay, Naza. Gracias, Naza. Seguimos viendo a ver si logramos que con este juego el Kiko Golf, el famoso Kiko Golf, se va. Una moto cero kilómetros. Hola. Hola. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Ivana. Ivana. Ivana, ¿cómo te ves pateando? Ya emboqué dos veces. Ya estuvo practicando, embocó dos veces. Así que, Ivana, vamos a ver si lo conseguís. Ojalá, en vos, que ahora te llevas la moto. Vale. Encimanos, pedí. ¿Te gusta Nenemal o bailamos unos Nenemal? Sí, sí. Un taca-taca, taca-taca. Baila la rocha. Está bien la cheta. Quiere patear. Yo le estoy hablando y no le importa nada. Patea, Ivana. A jugar. Ay, ya. Tenía el timing perfecto. Gracias. Una genia. Lo tenía, lo tenía. Se notaba. Vamos a ver por acá. Hola. Hola, ¿cómo andás? ¿Nombre? Alan. ¿Cómo estás, Alan? Bien. ¿Estás nervioso? No dejas de mirar. ¿Estás mirando ahí fijo? No me mirás a mí. Estás como... Hay que mirar el objetivo. Muy bien. Me gusta eso. ¿Estás preparado para patear por la moto 0KM? Sí. Entonces, Alan, te lo digo. A jugar. Dale, Alan. Ahí, sí, sí, sí. Ay, no te lo puedo creer. Qué cerquita estuvo Alan de llevarse la moto 0km. Muy cerquita, Chinito. Pero hoy una moto se va así. Porque en un ratito se va sí o sí la moto 0km. Porque tenemos a las ganadoras del pierro, papel y tijera de toda la semana. Nene malo de fiesta de casa, Miguel. Dale, Chinito, vamos para allá. La verdad, tenemos que decir que nos hemos sentido todos en casa en San Miguel. Han sido realmente maravillosos. Estamos muy agradecidos. Y sepan que a partir del lunes vamos a estar en la Plaza Ravencroft en Urlingham. Está entre Isabela Católica y General O'Brien. Ahí, en Avenida Roca, a dos cuadritas de la estación de Urlingham. Así que los esperamos a todos ustedes, a la gente de Urlingham y a la gente de San Miguel. Estamos realmente muy, pero muy agradecidos. Es la 1 con 25 minutos. Si digo amiga de la casa, tal vez es una frase hecha, pero realmente lo sentimos así. Porque tiene un carisma muy especial, porque es muy divertida, porque es muy inteligente. Y además la queremos. Le damos la bienvenida entonces a Vero Lozano. Hola, chinito. Hola, chicos. ¿Cómo andás bien? Feliz de estar acá. Tenemos a Vero Lozano, la conductora más hermosa que tenemos en la televisión. Cortá por Lozano. Listo. Nos encanta. Nos encanta cortar por Lozano. Sí. ¡Te amo! Te das cuenta, la gente es impresionante. Hay gente en la puerta que quería ingresar. Que era tipo Walking Dead. Gente que quería... Pero no por mí. Por Mercatante. Ah, por... ¿Lo tenés a John Mercatante? ¿Lo conocés? Por él. ¿Sí? Pero, pará, pará, pregunta. John Mercatante es una persona que despierta pasiones. Que solamente pueden ser igualadas por ahí por Sandro. Imagino cuando Sandro... Bueno, de que hay un festival acá cerca. Sí. Que está armando. Y yo dije, ¿cuánta gente para el festival? Ah, no, pero no. ¡Queremos a John Mercatante! Decía la gente. ¿Usted lo vio alguna vez cara a cara? Me lo crucé un par de veces. ¿Se lo cruzó? Sí. ¿Quiere que... John, John. Venga, por favor. ¿Que tengo que entrar ahora? Sí, por favor. Hola. Esa cara dividinosa que tiene. ¿Cómo estás, Pimpollo? Bien. ¿Bien? Sabés que ayer pasé por tu casa y me tiraste con un control remoto. No cambiás más. ¿Qué tal? Bien. ¿Te puedo hacer un saludo? Sí, claro. Ojo que te puedo flechar, ¿eh? Mirá. Es verdad. Me gusta mucho. Quiero hacer una pregunta inicial. Sensación por tele, sensación cara a cara. ¿Hay mucha diferencia? ¡Uy, de amor! Huele muy bien. Huele muy bien. Me gusta, ¿eh? Se le ve como unos pelitos acá. Muy sexys. Está en la mezcla de la fe y de la muerte de los triángulos. Cadenitas. Noches. Mostrador. Mostrador o no? Vida. Vida. ¿Qué te parece? ¿Y ese saco? No, es una cosa impresionante. ¿Eh? ¿Yo sé lo que quiero, John? ¿Usted? ¿Quedó el puma? Sí. ¿Eh? ¿Sabes lo que sí? ¿Quedó el puma? ¿Hermano? ¿Qué oye? ¿De tu cara me suena? ¿La aventurista? ¿Qué pasa con el tabaño? No se escucha. ¿Qué pasa? La aventurista me dice que estaba ahí con la puma. Los anillos. Sí. Anillos. Anillos, güey. Todo lo peces a una persona que tiene todo eso impresionante. Vero, escuchame una cosa. Pará, pará, pará. Decime. ¿Qué querés de mí? ¿Sentiste algo? Vi algo, vi algo. ¿Viste algo? Vi un defecto metálico. ¿Cómo? ¿Cómo un defecto? ¿Cómo un defecto? ¿Qué pasa? ¿Qué es que te confunda? ¿Qué es que tiene? ¿Es casado? No, no, no. No, no. No, no soy casado. Él no habla de su vida privada, no lo sabemos. No, no soy casado. Soy coquito. Pero en realidad no. Parece alianza, pero no es alianza. Ah, me asusté. Ustedes no estarían nunca con una veterana ahí, pero no. La madre de aquel. ¿Cómo? La madre de Federico. ¿Qué dice con mamá? ¿Estás celoso? Claro que sí. Después me decís que querés que sea tu padre. Vente a lugares como la gente, lo estás llevando a cualquier lado. Tu papá, trocería. ¿Tiene hijos? Sí, acá tiene uno. No, no, no. Acá tiene uno. Vamos a hacer la entrevista. ¿Está en el diván? No, cabezas, amigos. Ya te dije que no sos, mijo. Cabezas, amigos. ¿Tiene hijos o no tiene hijos? No tengo. Claro que sí, tiene. No hablo, amigos. Yo soy un caballero que, por ejemplo, te puedo decir. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un balde de agua sucia. Fui astuto, me agaché. No contaba con mi astucia. ¡Sí! Bien. Ahí, ahí va. No saben cómo le dio la respuesta, ¿eh? Sí, él, tío. No va a tener contestado. ¡Ah! ¡De vuelta! Yo te baqué, papá. Se está quedando sin todo. ¿Qué decís con una especie de gente de agua? Que está abusando de la flecha, no se abusa de la flecha. Cada día me estás cagando en la carrera, flaco. No ponga, no ponga a los demás. No ponga a los demás la responsabilidad de su propia carrera. Se queda con nosotros por acá, vamos a jugar mientras tanto. Lindo bordado. ¿Sabés qué? Siento una tensión así como, debemos decir, una atracción, algo así como sexual, diría yo. Las cosas no se pueden evitar. Segunda cosa, este juego se llama Tate Gol. ¿Sabés cuál es el título? Sí, claro. Bueno, tirando la pelota, hay que invocar. En un momento yo decía que nadie me podía ganar, pero las últimas cuatro veces de juego me perdí tres, más o menos. Casi, casi. Puede pasar. Así que... Puede pasar. Soy bastante malo. Oye, hay que un pique. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡No! Se ligó, se ligó. Hay que se ligó. Tiene que picar y colocarlo. Como vos es la invitada, te voy a pedir, por favor, que comience... Pica, tiene que picarse. Exactamente. Para Antonia, que está mirando, porque hoy faltó alcohol, está enferma. ¡Antoni, por vos! Hizo el tiro. Ay, 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 no. Por el momento no. Puedo con mi tiro, entonces. Tiro. Porque tampoco, tranquila. Tomá, Verónica. Vamos a ver, querida. ¡Qué caballero! ¡Muy bien! ¡Se che! ¿Sabes que me acabo de dar cuenta de algo? Muy bien. Que hoy, Cortá por lo sano, también cumple 50 programas. ¡Claro! Así que, felicitaciones. 50. Vamos, todavía impresionante. Y lo bien que está, te das cuenta. Sí, estamos muy bien. Vamos entonces. A ver. Hago el tiro. ¡Ay, al medio! Vos medio con caramolita. A ver, a ver, a ver. ¿Qué voy a hacer entonces? Estamos jugando al Tatebol con... Pero... ¡Tatebol! Cuando vos haces... ¡Tatebol! Cuando vos haces... Sí. ¿Qué haces? De repente... ¿Qué te pasa? ¡Tatebol! Cuando tienes libán. ¿Viste? En tu momento que dijiste... ¿Viste? Porque cuando uno está en el libán, hay momentos donde uno empieza a profundizar y de repente podés tocar una fibra íntima. ¡Óptica! Exactamente. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Te pasó en un momento que dijiste... Che, me parece que acá vamos a tener que salir porque... Sí, me pasó. ¿Sí? ¿Podés decir con quién fue? ¿Te pasó con... ¡Sí! 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 No, pasa, hablando en serio, pasa que ahí empezás a explorar, el invitado empieza a abrirse y ahí decís, ¿voy por acá o no? Claro, claro. Es una mezcla que no querés como ofenderlo y por otro lado es la tentación de que te diga algo... Claro, lo tenés así como el diván ahí como entregado. Obviamente una cosa es un espacio terapéutico, vos sos psicóloga y otra cosa es hacerlo en televisión. Bueno, tenés ahí como la cosita, la dualidad interna para ver qué hacer. Sí, me pasa. ¿Sí? Y luego mierda. Eh, vaya, bueno. Vamos entonces, siguiente tiro. No, bueno, me tocaba a mí o me tocaba a ella. A Vero me parece. A Vero. Oiga, a Vero. Esto es uno chupamedia. ¿A quién le toca, chicos? ¿A quién? ¿A quién? Vamos a ver, a ver. Ah, soy una imbécil. A ver, voy a tirar ahora. Vamos a ver. Soy malísima. El segundo tiro mío. Te juro, no quiero ganar, te lo juro por mi vida. Te estoy haciendo, no quiero ganar. Vamos a ver, me ganas. ¡Sí! Pará. Quiero preguntar, pará, pará, pará. Claro que sí. Pará, quiero preguntar. ¿Cómo no, che? Le quiero preguntar a la International Board de El Tate Gol. ¿Qué pasa acá? Vale. ¿Lo tomamos como buena? Ahí va, perfecto. Lo muevo, eh. Eh, chino, Leoni, recatate. Eh, loco, recatate, amigo. Envocate, Leonica, el Teddy Bear. Vamos a ver ahí. Ahí. Ahí hizo una técnica, me dijo. Estamos medio cruzados. A ver. Mirá vos, la embocó justo. ¡Sí! La embocó justo, eh. La embocó justo. Vamos todavía. ¿Quién es el invitado que querés tener que decís, estamos laburando con la producción, queremos traerlo, quiero que se siente en el Libán? ¡Achino Leoni! ¡Vamos! Yo la verdad que todos los días cuando me levanto me fijo si tengo señal en el celular. Mire, digo, ¿me habrá entrado un mensaje y no lo vi? Seguro que me llamaron, pero como las paredes son tan anchas de casa, no entró. A mí me encantaría ir, pero bueno, nunca me... Ya entrará. Nunca me invitaron. Pero voy con yo, no olvídate. ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos, Verónica. Vamos todavía. ¡Ay! Vamos a ir un poquitito al pasado. 17 años, vos sos de Bahía Blanca. Sí, nací en Bahía Blanca. Sos de la tierra de Radagast. De Radagast. Nuestro compañero. ¿Cómo fue llegar acá a Buenos Aires? Ni te imaginabas que ibas a trabajar en los medios en ese momento. Yo vine acá de pequeñita igual, a los 6 años. Ok. Y empecé a trabajar como modelo y después pintó la oportunidad de elaborar en la tele. Y cuando pintó la oportunidad... Hice muchos castings, no quedaba nada, nada, nada. Lo primero que hiciste fue algo... ¿Fue para mañana en Telefe? Sí, aquí está tu hit. Aquí está tu hit. Me acuerdo que lo había ido. Y antes había ido a jugarte conmigo y me echaron. ¿Cómo que te echaron? ¿Qué? ¿Cómo que te echaron? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Pero qué hiciste para que te echaran? Polémico. Polémico. Vamos a decir lo que nadie se atrevió a decir. No quedé en la idea para que sea... ¡Jugate, jugate, jugate! No, parece que no. Era medio de madera. No quedé. No era muy bailarina. Pero para el de los videos quedé. Ay, 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 ay. Era muy bueno ese programa. Vamos todavía. Voy a tirar nuevamente para ver si le emboqué. Porque me quiero sacar la... ¡No! Es cosa de loco. Es una cosa realmente muy, muy complicada. ¡Bienvenido! Pará, pará, pará. No, 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 pará, pará. ¡Está bien! Hay que aceptarlo. Está muy complicado en este momento. ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pará! ¡Chem! Pará. ¡Sí! Tengo que decir que por primera vez lo voy a arrugar a John Mercantante. ¡Qué malvente hermoso! Lo voy a arrugar ahí como loco. Bueno, es muy importante... Sobre todo al marido, a Corcho, ¿viste? ¿Viste que tiene problema? Vamos ahí, voy a tirar. Porque en este momento... ¡No perdiste! No, no perdí, no perdí. ¡John Mercantante come, vieja! ¡Ay! ¡Vero Lozano está a punto de ganar! ¡Vamos, Vero! Dejeron a Daddy Bird. A ver... ¿Qué me conviene? ¿Ahí o allá? ¡Linda, linda! ¡Linda! Vamos a ver... ¡Linda, linda! Vamos a ver si la embocan... ¡Ah, es impresionante! Está tirando muy bien. A ver si logro embocar una por otra. ¡Uy! ¡Uy! Si la llevo a embocar ahí... ¡Vamos! Te puedo hacer esta. Los dos. ¡Vámonos con el mismo que no! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Bien, Luzano! ¡Ganadora, ganadora! Tengo que decirlo. Mira, impresionante. Acá tenemos... No solamente que ganó, sino que me impidió a mí poder concretar esto de recuperar la racha ganadora. Suerte de principiante. Suerte de principiante. ¿Te gusta el juego? ¿Sos así competitiva, que te copa? No, me gusta competir, pero pensé que juego de ir al casino y eso no. Eso no, nada que ver. Pero sos competitiva. Sí. Y cuando jugás con Antonia, Antonia que tiene 6-7, ¿cuánto tiene Antonia? Siete. Siete. ¿Ya está en la edad en la que empiezas a jugar y te puede ganar o todavía medio como que vos... Sí, ahí los jueguitos, olvídate, me ganas siempre. Y jugamos mucho el tatetí y al principio yo la dejaba ganar y ahora no. Ya no, ya va. Exactamente. Bueno, quiero que a lo mejor si lo ves con esta bata te traigo un recuerdo. ¿A quién te vas a acordar? Mirame bien. Al gitano. Al gitano. Mano de piedra Durán. Es parecido. El panameño. Contra Leonard. No sé que viene la fiesta de 15 que tuvo un bombón. No, 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 no. Vine por vos, bombón de fresa. Oh, boy. Vine a regalarte una canción. ¿En serio? Ya que sos tan fans, quiero conquistar tu corazón. Tan fans. Porque muy fans. Fans. Aunque te felicito porque ganaste el Teddy Burst. Escuchame una cosa. Los tenemos en un hombre cantante que está listo, preparado para poder brindarte su arte. Sí. Él lo que quiere es bañar nuestra aura, nuestro espíritu, con el talento mismo que trae de otro mundo para enraizarlo en la tierra. ¿Está bien peinado? Perfecto. Está muy bien. No es peluca, ¿no? Eso. No. No, venga. No, soy pelado, ya te dije. Pero venga, para vos, con toda alegría, con todo, para estos 50 programas, para vos, linda, el flechazo. Uno que es el más grande, el número uno. Es el Roberto Sánchez Centro. Vamos. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte, si tú me quieres amar. Serán los días más felices que puedas tu vivir, con dulce mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mi sueño puesto en ti. Tengo poemas de amor y rosas, y cosas maravillosas, y cosas maravillosas, y cosas maravillosas para ti. ¡Vamos! Serán los días más felices que puedas tu vivir, con dulce mil matices que tengo para ti. ¡Sombre cantante! ¡Loco no tengo! ¡Humorista y cantante! Y también le damos las gracias. ¡No! Se sacó, se sacó la burbada. ¡Me tiró el culote! Se la sacó en vivo. Es un culote. Es impresionante. No, 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 no. No desconocía esa habilidad. ¿Me la podés firmar después? Sí, claro. Por favor, te lo pido. John. Bueno, tranquilo, tranquilo. No, no puedo creerlo. Se sacó el suor. Se sacó el suor. Tranquilo. ¡Qué desesperado! Te queremos agradecer mucho. De verdad, no me la vamos. Los felicito. Queremos agradecer mucho. De hecho, que hayas venido. Hacen un gran programa, excelente todo el equipo, déjame decírtelo. Se los ve divinos, un equipo de producción hermoso. Muchas gracias. Trabajan mucho y me encanta que los estallan. Bueno, te voy a decirte lo mismo. Nos encanta que seamos hermanitos televisivos, nacimos juntos, somos mellizos de alguna manera. Sí, la misma panza de mamá. Sentimos todo. Nos encanta, de verdad. Cortá por los ojos es un excelente plan para la tarde, matecito. En el 17.30 viene Jessica Sirio. ¡Vamos todavía, Jessica Sirio! Cortá por Lozano. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias. Una hermosísima mujer en todos los sentidos. Pero Lozano pasó entonces por el que mano está. Cumplimos 50 programas. Estamos en la nueva modalidad de sacar a mano. Ya lo sabés. Mano 9009, llamás al asterisco 9009. Tres preguntas me pueden hacer ustedes. Las preguntas afirmativas suman una luca. Las preguntas negativas, las respuestas negativas, descuentan. Estamos en ocho lucas. Así que vamos a ver cuál es el primer llamado que tenemos en este momento. Hola. Hola. ¿Quién habla? Gabriela. Hola, Gabi. ¿Cómo te va? Hola, Gabi. Bien. ¿Cómo viene tu tarde, Gabi? Bien, tranquila acá con mis hijas. Muy bien. ¿De dónde sos? De Bahía Blanca. De Bahía Blanca. Mirá vos. Ver Lozano de Bahía Blanca, raragarse de Bahía Blanca. Está todo Bahía Blanca preciente. Un saludo. Gabi, escuchame una cosa. ¿Qué hacías mientras que nos estabas mirando? Comiendo. Comiendo. ¿Qué comen hoy? Rabioles con tuco. Rabioles con tuco. Me encanta. Excelente. Vamos a caer más o menos. Nos vamos en avión. En dos horitas estamos ahí por Bahía Blanca. Gabi, escuchame una cosa. Estás reunida con la familia y tenés la posibilidad de hacer tres preguntas. Tres preguntas que pueden ir sumando. Vamos a poner la mano primero y te pregunto, ¿qué pregunta querés hacer? Yo puedo responderte por sí o por no. Tenemos la mano en este momento que aparece ahí. Gabi, ¿qué pregunta me querés hacer? ¿Tiene más de 50 años? La respuesta es no. Por ende, bajamos. Entonces estamos en siete, Lucas. Atención a las respuestas porque eso es lo que te marca cuáles son los que podés decir y cuáles no. A ver, quedan dos preguntas. Decime, Gabi. ¿Es morocha? ¿Es morocha? Podemos decir... Sí. Es morocha. Es una castaña y es una morocha. Perfecto. Digamos que sí. Un morocho a castañado, podría decirte. Gabi, sumás mil, volvemos a ocho. A ver, ¿cuál es la otra pregunta que me vas a hacer? ¿Es cantante? Es cantante. ¡Vamos! Bien dirigida. Nueve, Lucas. Estamos, Gabi. Ahora sí, tenés que arriesgar. ¿De quién es la mano? Ay, no sé. No, me dios. Había pensado en uno que tiene más de 50. A ver, a ver, a ver. ¿De quién puede ser la mano? Por lo que dijiste. No sé. Cinco. A ver, a ver, Gabi. ¿Cuál? No, se tiró. Patricia Sosa. No. La mano de Patricia Sosa. No quiero hacer descortes. No sé si Patricia tiene más de 50 o no. Pero lamentablemente tengo que decirte, Gabi, que no es la mano de Patricia Sosa. Una lucas se va para la Bahía Blanca de todas maneras. Dale. Bueno, si no. Escúchame. ¿Puedo mandarme un saludo? ¿A quién? Claro que sí. A Murga, la periférica de Bahía Blanca. Muy bien. Y a mi familia del sur, que están pasando un momento medio feo en el sur, para Pico Tuncán. Sí, le mandamos un gran saludo a toda la gente del sur, con las inundaciones y demás. Fue una situación realmente muy, muy desagradable. Y obviamente toda la solidaridad de nuestra parte. Y te mandamos un beso muy, muy grande y que todo esté bien muy pronto. Dale. Bueno, gracias. Un beso. Una lucas para tu casa. Dale, Gabi, te mando un beso. Gracias. Vamos entonces ahora. ¡Felicidades! ¡Hola! ¡Hola! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades 50 programas! ¡Felicidades 50 programas! ¡Felicidades 50 programas! ¡Felicidades 50 programas! ¡Hola, Manolo! ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¡Qué bueno! Que diga algo respecto a sensaciones que tiene en este momento 50 programas, 50 días recorriendo juntos. ¿Qué decir? La verdad que es muy emocionante para mí compartir esto con todos ustedes. ¡Ah! ¡No! ¡No! Negrita, Carlita, mi amor, felicidades. ¡Igualmente! ¡Hermosa de mi corazón! ¡Felicidades a vos también, Carlita! ¿Qué pasó, Manolita? ¡No, no! ¡No le trajemos la atención! ¡Mira, Chino, lo que te hice! ¡Un pastel! ¿Te gusta? ¡Como sabía que venías! ¡Te preparé un pastel! ¡Sí! ¡Mira que bien! ¡Sí! ¡Felicidades 50 programas! ¡Me encanta! ¡Esto que es un lemon pie, ¿no? ¡Sí! ¡Me falta la adornita! ¡A ver, toma! ¡Ponete la adornita ahí! ¿Lo ponemos en la parte alta? ¡Sí! Parece que le falta crema igual. No, está muy bien. ¡Miren qué bien que queda, eh! Muy, muy bueno, eh! Mirá, Carlita, para vos, mi amor, te lo hice. No, gracias. Sí, para vos, mi amor, Carlita, de mis corazones. ¡Manolita! ¿Qué pasa? ¡Manifra! ¡Felicidades 50 programas! ¡Felicidades 50 programas! ¡No! ¡No! ¡Qué le dices! ¡Felicidades 50 programas que yo estuve cocinando para cargar esta camita! ¡No, chicos, por favor! ¡Miren el desastre que hicieron acá! ¡¿Quiénes crema, Madela? ¡Toma, quema! ¡No! ¡No, por favor, no se peleen, estamos de pentejo! ¡No puedo creer! ¿Cómo que haces esto? ¡Te gusta! ¡No veo nada! No se pueden pelear así. Chicos, vamos a jugar, dejamos esto de lado. No se peleen, por favor, les pido. ¡No, como que no, Manolo! Tenemos un llamado a Manolo en el 1009, llaman asterisco en el 1009, estamos en 9 lucas, nos quedamos en 9 lucas, ¿no? ¿A quién tengo en línea? ¡Hola! ¡Hola, Chilo! ¿Quién habla? ¡Graciela! ¿Cómo andas, Grace? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, excelente. ¿De dónde sos, Grace? De Joel, Joel, Río Negro. De Chloe, Chloe, Río Negro. Perfecto. ¿Y qué estabas haciendo ahora? Bien, Ruti, a vos. Muy bien. ¿Y a qué te dedicas, Grace? Soy arquitecta. Arquitecta. Muy, pero muy bien. ¿Estás acompañado o solo ahora? Estoy solo, es chino. Bueno. Te deseo que pronto puedas estar con alguien y que seas feliz. ¿Qué querés? Bueno, gracias. Escuchame una cosa, Grace. Vamos a poner la mano, tres preguntas me podés hacer y podés sumar tres lucas si las respuestas son positivas. Obviamente, las respuestas negativas te descuentan, pero también te dan más certezas. Estamos en nueve, Lucas. ¿Cuál es la primera pregunta que me vas a hacer? Ay, yo escuché recién que es cantante morocha y la primera pregunta no nos guste que... Ay, no te la puedo repetir. Es una de las cosas que me dicen no se puede repetir. Exactamente. A ver. Hoy, ¿por qué de festejo? Te lo voy a decir. No tiene más de 50 años. Eso faltaba. ¿Sabes qué tal? Es el cumpleaños, ¿viste? No te pongas la marabanda. No, no, podés entrar con esa foto. Tranquilo. A ver, Grace, ¿qué pregunta me haces? Por una lucas. Menos de 50, chinito, dijiste. Sí, 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 es menor de 50. Bueno, bueno, menor de 50. ¿Se la puede ver en Telefe en este momento? En este momento no se la puede ver en Telefe. Bajamos a ocho lucas. En este momento. Sí, en este momento. Vamos por otra pregunta. A ver. La arquitecta Graciela. Ay, la necesita. Uy, que nervios, Graciela. A ver, ¿qué pregunta hacemos? Vamos a preguntar si... ¡Cinco! Si es casada. Es casada. Subimos mil pesos, estamos en nueve mil. Última pregunta, Graciela. Bien, Grace. Última pregunta. A ver. A ver, ¿te vas acercando un poco, más o menos? Más o menos. A ver. Morocha, menos de 50. Es que... Cantante de... De cumbia. No es cantante de cumbia. Bajamos a ocho lucas. Arriesgá, Grace. ¿Quién decís qué es? Alguien. No sé quién es. Por favor, arriesgame algo porque te quedan cinco segundos y no te vas a perder. Dale, decime a alguien. A ver, Grace. Cuatro. Tres. Dos. Decime a alguien, Grace, por favor. Uno. ¿Pueden ser Lali Espósito? Lali Espósito dice. No es Lali Espósito. Mil bajos se van de todas maneras para tu casa. Te mando un beso grande. Gracias por acompañarnos. Gracias. Te mando un beso grande, grande. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Vamos, todavía. Es momento ahora de poder jugar el segundo mano a mano. El estreno que tenemos ahí lo recibimos, entonces. ¿Cómo le va? ¿Cómo es tu nombre? Federico. Federico, entonces. Aquí lo tenemos. Alisandro. El Licha. Lo tenemos por acá, ven por acá. Ahí está. Bueno, para poder jugar este juego van a tener 30 segundos. No lo van a hacer en forma simultánea. Lo van a poder hacer en modo individual. Y el juego este, ¿cómo es que se llama? Porque es un juego de estreno. De la cabeza. Van a tener que utilizar esta bola que tienen para poder ir pinchando los globos. ¿Estamos bien? El que logre pinchar más globos en 30 segundos será el que gane. ¿Estamos de acuerdo? Fede, ¿querés empezar vos? Dale. ¿Estamos bien? Fede. Parate por favor en el centro. Vamos. Empezamos entonces de la cabeza. 30 segundos. Tiempo. A ver, a ver, a ver. Ahí. Ahí, ahí, ahí. A ver, a ver. A ver, a ver. Todavía no se pincha ninguno. Ahí, ahí, ahí. Ahí estamos. Vamos todavía. Pinchó uno por el momento. Vamos que podés. Guarda que no te vas a pinchar todos. A ver. Ahí, 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 ahí. Vamos que se puede. Estamos jugando de la cabeza. Cuatro. Tres, dos, eso. Tiempo, tiempo. Bueno, fueron tres entonces. Tres globos, pichados míos, que le agarraste la vuelta al final. Te pido, por favor, Licha. Vamos vos entonces. Vamos entonces de cuerosos. ¡Uh, piché de novio! De cuerosos. De river. Vamos todavía. Preparate entonces. 30 segundos. Tiempo. Vamos, Licha. A ver. Uno, dos. Es una bestia. A ver. Viene dos. A ver, a ver, a ver. A ver, todavía va a dos. Tres. Está empatado. A ver. ¿Cómo venimos del tiempo? Cuatro. Listo. Cinco. Sí. Sí. Ahí va, 10 segundos. Logró pinchar seis en 20 segundos. Siguiente en 20 segundos. Lissandro se queda entonces con el primer punto del segundo mano a mano. Y acordate que a partir del lunes nos mudamos a la plaza John Ravencroft en Urlingham. Ahí a dos cuadras de la estación de Urlingham. Ahí pueden acercarse para poder disfrutar de un momento realmente increíble. Premios, música en vivo y toda la energía linda de Nati, Matt y Yasmany. Recuerden entonces, vamos a jugar este juego maravilloso. Hexa, hijos sin piojos. Nos preparamos entonces para poder jugar a este juego maravilloso. Lo que vamos a hacer es jugar a este tanque increíble. Este tanque lo agarrás y matás a todos. Mirá la cara de preocupación que tienen los piojos. Van a tener que ponerse... Fibushi. Vamos a... El primero lo ganó Licha, entonces empezá vos, Lissandro. Vamos por ahí. Vas a tener 30 segundos. Le voy a pedir a nuestro iluminador que baje las luces. Y ahora sí nos ponemos en clima. Tenés 30 segundos para matar la mayor cantidad de piojos que pueda. Vamos. 30 segundos. ¡Tiempo! Dispara, dispara el cañón. Dispara, dispara el cañón. Ahí está. Te das cuenta los piojitos, no tienen nada que hacer. Olvidate. Fíjate. Ahí estamos. Dispara, dispara el cañón. Dispara, dispara el cañón. Dispara, dispara, dispara el cañón. Dispara, dispara el cañón. 10 segundos. Vamos, Lissandro. ¿En qué mano está? 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Vemos entonces. Gracias. Vamos a ver, Normi. Permiso, voy a pasar. ¿Cómo andan los pibuchis? Con esa cabellera hermosa que tiene, se llega a ralpeojo muy coquerado. No, bueno, cuando era chiquita me pasaba, pero ahora que tengo 21 ya no. 21. Vamos a ver. Ah, entendí. 1, 2, 3, 4 y 5. Se cayó el otro pibuchi. Nos preparamos entonces el momento de Federico. Entonces, ¿tenemos cuántos? Cinco. Vamos a tocar yo. Eran cinco. Tenés que superar cinco. Vamos con todo. Bajamos las luces. 30 segundos. ¡Tiempo! Ah, bueno. Empezó con todo. El primer punto no tiene bisastro, Federico. Tiene que portar el desempate. Tiene que bajar más de cinco piojos. Está muy bien, ¿eh? Empiezan a caer los piojos. Está en cuatro. Se clavó en cuatro, ¿eh? 10 segundos. Ahí va. Muy bien, me parece que lo tiene. Ahí estamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Ahí estamos. Estimadísimo John. Vamos a ver entonces. Me parece, me parece que Federico fuerte el desempate. A ver. Uno. Pibuchi. Dos. Dos. Pibuchi. Tres. Tres. Pibuchi. Cuatro. Cuatro. Pibuchi. Cinco. Y superó. Seis y siete. Hay que forzar el desempate entonces para ver quién es el siguiente finalista. Cumpliendo 50 programas. ¿En qué mano está? Dos y un minuto. Momento de definir quién es el otro finalista. Para hacerlo, jugamos con Lissandra y Federico. Explota, explota, explota. Me expló. Tienen que poner el imploder a esta altura. No vale apoyar en la panza, en el piso, en la pierna, en ningún lado. Y tienen que inflar tan velozmente como para lograr que se pinche tu globo antes que el del rival. ¿Estamos bien? Yo voy a hacer tres, dos, uno y arrancan. Vamos. ¿Estamos listos? ¿Están bien? Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Ahí está. Empezamos. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Vamos. Explota, explota mi corazón. Aparecerá el ácido láctico en tus brazos. La sangre que recorre, el esfuerzo. Tus músculos están realmente a punto de explotar. No lo sentís el brazo. No lo sentís. Sentís que te movés como... Ahí está. Lissandra, entonces, este es el nuevo finalista del día de hoy. Federico. Muchísimas gracias, Diego. ¿Te divertiste? Nos vamos al móvil. ¿Se irá la moto? Una se va, sí o sí. A ver, pero no te quiero. Entonces, se va, sí o sí. A ver, Nati. Sí. Venga, chinito, para acá, San Miguel, otra vez. No sabés lo bien que la estamos pasando. Y como siempre, se despeja el cielo y sale el sol a full. En un rato nada más vamos a estar a full con Nene Malo bien arriba para despedir la semana y para despedir San Miguel. Pero ahora llegó el momento de tensión. Chicos, perdón. Esto es una fiesta, pero llegó el momento de jugar con los ganadores del piedra, papel o tijera de todos los días de la semana. Hoy, uno de ellos cuatro se lleva una moto cero kilómetros. Y no es que, sí, muy bien, impresionante. Pero no es que le damos la moto por cualquier cosa. Le damos la moto por jugar a lo que ellos saben jugar bien. Son expertos en el piedra, papel o tijera. Así que tenemos por acá a mi amigo El Pola. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, El Pola? ¿Te extrañé, Sonso? ¿Qué fue de tu vida del lunes a hoy? Contame. Mira, me levanté, trabajé como loco, gimnasia. Y te veo, ¿sabes que te veo más grandote que el lunes? Sí, 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 es la alba ya. Bien ahí, bien ahí, estás muy bien en esto. Pará, pará, saluda a Andrea, Andrea, mi amor. Ah, muy bien, enviado el saludo. Oiga, oiga, oiga. Y por acá tenemos a Johnny. ¿Te puede decir el Johnny para que me quede el Pola y el Johnny? Sí, puede ser. Perfecto. Johnny, ¿vos qué hiciste en estos días con cinco lucas? ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Me habías contado? No, no te conté. Contame. Dijiste algo de tu novia, creo. ¿Yo? Sí, porque todos dicen algo de la novia. Puede ser. La saca a comer a ella. Muy bien, la saca a comer, dice. Perfecto. Nos preparamos para jugar ahora por la moto cero kilómetro. Ya ellos tienen cinco lucas cada uno, pero participan por la moto. Preparamos las manos. Primera semifinal, uno de ellos va a pasar a la final por la moto. Es impresionante. Un piedra, papel o tijera por una moto. Pero no son cualquiera, son expertos. Piedra, papel o tijera a jugar. Los dos ponen papel, el Pola y el Johnny. Seguimos, seguimos. Vamos a ver quién pasa a la final por la moto cero kilómetro. Piedra, papel o tijera a jugar. Bien, te pido vos, el Johnny, que bajes más la mano porque la levantás muy arriba. Piedra, papel o tijera a jugar. Primer punto para el Pola que corta el papel del Johnny. Y por ahora el Pola está un pasito más cerca de llegar a la final por la moto cero kilómetro. Hoy, último viernes aquí en San Miguel. Una moto cero kilómetro. Piedra, papel o tijera a jugar. Ay, como estamos con el papel, estamos intensos. Piedra, papel o tijera a jugar. Y entonces el Pola pasa a la final. Saludalo al Johnny que te quiso saludar. Se abrazan, perfecto. Tenemos el primer finalista, el Pola. Ya tiene 50% de chances de llevarse la moto cero kilómetro. Y vamos a ver quién lo acompaña en la final. Tenemos por acá a mi amiga Ramos. ¿Cómo anda, Ramos? Bien. ¿Contenta? Sí. ¿Cuándo fue que viniste vos? El miércoles. El miércoles, perfecto. Que ganó el miércoles cinco, Lucas. Y por acá, Gabi, que ganó ayer. Sí. Perfecto. ¿Contenta, Gabi? Sí. Ya estás acostumbrada a esto de la tele, ya para vos. Es como, ay, ya tengo la tele hoy, nada. Fíjate acá. Perfecto, preparamos las manos. Vamos a ver quién pasa a la final por la moto cero kilómetro. Ya tenemos a El Pola. La mejor de tres es la segunda finalista y participa por una moto. Todo por ser grosa del piedra, papel o tijera. Vamos a ver. Piedra, papel o tijera. A jugar. Ay, ya. Las dos ponen piedra. Ninguna quiere ceder. Piedra, papel o tijera. Tiemblan, eh. A jugar. Primer punto para Gabi, que corta el papel de Ramona. Y Ramona se seca el sudor de la cara y dice, ¿por qué puse papel? ¿Por qué pusiste papel, Ramona? No sé. ¿Lo sentiste? Maldito sentimiento. Tranquila. Nelvios, dice. Yasmany dice, Nelvios. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver qué sucede. Ramona y Gabriela. Gabriela ya va un punto. Si gana Gabriela, es la finalista junto con el Pola. Piedra, papel o tijera. A jugar. Ay. ¿No sabés? Les van a quedar las manos dolorosas de lo que se apretan. Lo noto. Hacen así, con mucha fuerza. Piedra, papel o tijera. A jugar. Y ahora Ramona da batalla y rompe la tijera de Gabriela. Así que están empatadas. Y la que gane, esta mano. Es la que pasa a la final junto con el Pola. Por la moto cero kilómetros. Desde acá. De San Miguel. Piedra. La gente grita. Tienen preferencia. Es un lío esto. Piedra, papel o tijera. A jugar. Ay, ya. Siguen apretándose la mano. Hacia un nivel ilógico. Piedra, papel o tijera. Por una moto cero kilómetros. ¿Quién será la finalista? A jugar. Ay, ninguna quiere ceder, pero está repicante esto. Piedra, papel o tijera. A jugar. Y tenemos a nuestra segunda finalista, que es Gabriela. Felicitaciones en un ratito. Va a estar jugando con el Pola. Felicitaciones, Ramón. Gracias por participar. El Pola de Gabriela en un ratito. Por una moto cero kilómetros. Una alta final del Piedra, papel o tijera. De acá, de San Miguel. Dale. Vamos, todavía, entonces. En un ratito, una moto sí o sí se va de nuestro móvil. Ahora quiero que se vaya un auto. Mano 999, llevaste al asterisco 999. Y acordate que tenés doble chance. Porque estamos de fiesta porque cumplimos 50 programas. ¿A quién tenemos en este momento en línea? Hola. Hola, Chino. ¿Quién habla? Leandro. ¿Cómo andas, Leandro? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿De dónde sos, viejo? Leo, ¿de dónde sos, Leán? De Villa María, de Córdoba. De Villa María, Córdoba. Vamos, todavía, Córdoba. Leo, ¿estás solo? No, estoy con mi señora y mis hijos. Vamos, todavía. Vamos, Leán. Vamos, entonces. Vamos a ponchar la pantalla en este preciso momento. Observá bien. Se da vuelta las fichas. Bien. Ahora sí, fijate dónde están las piñas. Son tres piñas de 15, chicos. Por favor. A ver. Se mezcla una vez, se mezcla otra vez. Y te digo. Vamos. Por dos lucas. ¿Qué mano elegís? La ocho. Elige la mano número ocho. Vamos con todo. Se va para Villa María, Córdoba. A ver. Vamos, vamos, vamos. A ver. Premio piña, premio piña, premio piña, premio piña. Ahí está, Leandro. Sí. Dos lucas, Leo. Que plantazo vas por más. ¿Cómo? Que plantazo vas por más. Sí. A ver, vamos por más. Vamos por más. Vamos por el horno eléctrico. A ver. ¿Qué mano elegís? Elijo la doce. Elige la mano número doce. Vamos, Leandro. Horno piña, horno piña, horno piña. Vamos con todo, Leandro. Horno piña. A ver, a ver, a ver, a ver. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, 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 vamos. Sí, 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 sí. Horno, Leandro. Que plantazo vas por más. Acuérdate de la piña limpia todo. ¿Qué hacemos? Eh, para el consulta. Consulta a la patrona para evitar líos. A ver, consulta, Leandro. ¿Qué dice la patrona? Dedo abajo o de arriba. ¿Te vas o vas por más? Una más, una más, una más. Una más, vamos todavía. Buscando las tres lucas. ¿Qué mano elegís? El veinte. No. El veintidós. No nos queda, no nos queda. El cinco. Elige el cinco. Vamos todavía, Leandro. Vamos, tres lucas más. Vamos, que subamos tres lucas más. Premio piña, premio piña, premio piña, premio piña. Sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Y a ver, a ver, a ver. Vamos todavía. Cinco lucas y el horno. Piña borra todo. ¿Te plantazo vas por más? No, me planto acá. Se planta entonces. Lo bien que haces. Cinco lucas y un horno. Leandro te mando un abrazo gigante. Mira, te puedo mandar un saludo. ¿Cómo no, mi viejo? ¿A quién? ¿A quién querés saludar? A Pichu, a Pichu. A Pichu. Para número uno. A Pichu, le mando un beso a la John Mercantante. A John Mercantante, ahí lo tenemos también, fíjate. Te mando un beso a la John Mercantante. ¡Tazo, tazo, tazo! ¡Seguere, mano, tazo! ¡Tazo, tazo, tazo! ¡Seguere, mano, tazo! ¡Mano, tazo! ¡Mano, tazo! ¡Mano, tazo! ¡Mano, tazo! Será Estefanía, será Alisandro. Será Alisandro, será Estefanía. Son los dos finalistas del día de hoy. Pero tenemos que tener solamente un ganador que va a llevarse 15.000 pesos y la chance del auto, cero kilómetros. ¿Cómo anda, Estefanía, tanto tiempo? Bien, acá. ¿Con los participantes que jugaron primero? ¿Cómo me los olvido? Vamos, entonces, le voy a preguntar a ella. Estefi, le pregunto a vos. ¿En qué mano está? En la del reloj. Dice que está en la del reloj. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No está en la del reloj, está en la otra mano. Le pregunto a Alisha, ¿qué vas a hacer? ¿Querés jugar vos o querés jugar? ¿Qué empiece, qué empiece ella? Que empiece, entonces, Estefanía, te hago preguntas. El primero que llega a tres errores, besa la lona y se pierde la posibilidad de ganar 15 lucas. Vamos con la primera, entonces, para Estefanía. Estamos en vivo a las 2 con 11 minutos. ¿Qué ciudad del sur sufrió ayer graves inundaciones debido a un terrible temporal? Viedma, Neuquén, Comodoro Rivadavia. Viedma. Viedma, dice Estefanía. Y la respuesta es... Comodoro Rivadavia. Incorrecta. Era Comodoro Rivadavia, lamentablemente. Lo hablamos hace un ratito, justamente, de este tema. Vamos, entonces, a la siguiente pregunta. Primer error para Estefanía. La primera pregunta. Lisandro, además de Argentina, ¿qué otra selección perdió en la última fecha de las eliminatorias para Rusia 2018? Colombia, Uruguay o Perú? Perú. Perú. Dice Lisandro que se la sacó de encima. No. Y la respuesta de Lisandro es... Incorrecta. Uruguay, que perdió justamente con Perú. Vamos, entonces, dos errores por... Un error por lugar. Vamos a ver, entonces. Siguiente pregunta para Estefanía. ¿A qué dientes se los conoce popularmente como paletas, incisivos, molares o caninos? Caninos. Caninos, dice Estefanía. Y la respuesta es... A ver, a ver. Incorrecta. Los incisivos, los caninos son los colmillos. Ay, Dios mío. Dos preguntas, dos errores para Estefi. Vamos todavía. No es fácil estar ahí colgada, me imagino. Lisandro, pregunta para vos. Además de una balanza, ¿qué lleva en la otra mano la imagen que representa a la justicia? Una espada, una pluma, un libro. Una espada. Una espada, dice Lisandro, con mucha seguridad, casi empuñándola. Y la respuesta es... Correcta. Vamos todavía. Primera respuesta correcta desde que arrancamos. Vamos ahora para Estefanía, que tiene dos errores, no tiene espacio para el error. En relación al verano, ¿qué duración tienen los días en invierno? ¿Mayor, menor o la misma? Menor. Menor, dice Estefanía. Y la respuesta es... Correcta. Muy bien. Muy bien. Vamos todavía, Lisandro. Pregunta para vos ahora. Ahora, tiene un error, Lisandro, por el momento. ¿Qué presenta un bife servido como medio caballo? Mostaza, un huevo frito o poca grasa. Un huevo frito. Un huevo frito, dice Lisandro. Un bife con un huevo frito mataría en este momento por uno. Bueno, la respuesta de Lisandro es... Correcta, claro que sí. Estefanía, pregunta para vos. Estás casi, casi besando la lona. La pregunta dice... ¿Qué tenista argentino cumplió 33 años? Federico del Bonis, Juan Martín del Potro o Juan Pico Mónaco. Del Potro. Del Potro, dice Estefanía. La respuesta le puede dar a Lisandro la chance de ganar las 15 lucas. La chance de enfrentar el manotez por el auto, cero kilómetro. La respuesta es Estefanía. Incorrecta, Juan Pico Mónaco. Lisandro es el ganador del día de hoy. 15 lucas, ¿estás bien, Estefi? Está ok, perfecto. Vemos la repetición entonces. Entonces, el momento mismo en el que tenía la caída libre. Son 978 metros. Ahí la vemos cayendo. Nosotros nos vamos al móvil porque tenemos ganas de bailar, Nati. ¡Sí! Venga, Chilito, venga para acá que estamos en San Miguel de fiesta, pasándola espectacular. Nos despedimos de San Miguel bien arriba. ¿Y sabes cómo? Tenemos acá a Nene Malo. Bienvenidos. Muchas gracias, Nati. ¿Cómo estás? Ahí está. Andamos muy bien, pero mejor vamos a andar. Si empezamos con la música, ¿qué van a tocar para nosotros? ¿Cómo me gusta la noche? ¡Perfecto! Para todos, San Miguel y todo el país. ¿En qué mano está? ¿Cómo gusta la noche? ¡Dale! Vamos. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Suena. Tene Malo. Sonando, amigo. Tene Malo. Dice. Vamos a bailarlo todos juntos. Z Producciones. Z Records. Para que lo canten todos acostados en el fondo. En el medio dice. ¿Cómo me gusta la noche? ¿Qué? ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo? ¿Cómo me gusta la noche? La rocha y la cheta bailando mi coche. Y cómo me gusta la noche. ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? La rocha y la cheta bailando mi... Pam, pa, pam, 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 pam Oh, 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 oh Dice Y viene boliche el botabum buneto revienta Que no caben las noches Que siga la fiesta Que no cierren la barra y que la coda siga Y ahora todo el mundo las palmas arriba Palmas arriba, arriba, arriba Pa, 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 pa Y esto es una bomba, esto es una bomba, bomba y lo baila el mundo terón. Lo bailan los chetos, lo bailan los cumbieros, esto es una bomba y lo bailan el mundo terón. Y lo bailan los chetos y los cumbieros. A bailar, a bailar. Lo baila señor Ángel en la casa y dice... Cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche. La rocha y la cheta bailando mi coche. Y cómo dice... Cómo me gusta la noche. ¡Vamos arriba! Cómo me gusta la noche. ¡Arriba, arriba! Cómo me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando mi coche. ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no! Esto es Zeta Producciones. Dice... Y viene bolichando tabú, esto revienta que lo came la noche. Y que siga la fiesta. Y que no sirren la barra y que la cosa siga. Ahora todo el mundo, los palmos arriba. Bueno, hay mucho más en que malestar. Ya venimos, no te vayas. Lo tenemos el día de hoy a Santi Ablin, que es el integrante, el director de Choco Urbano. Lo tenemos acá. Santi, querido. Tenés el bombo y dos masas. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto pesa Santi más el bombo y las dos masas? Tenemos que pensar... Quiero que pesemos el bombo y las masas más o menos para ayudar. A ver, ¿está complicado? ¿Te ayudo? Ahí está. Vamos a pesarlo. Esto sí lo vamos a mostrar. Vení para acá, porfa. Tenemos 3,300 kilos. 3,300 kilos redondo. 3,300 kilos redondo. Es lo que pesa. Ahí está. ¿Está bien de luz? Ahí va, ahí está. Perfecto, listo. 3,300 kilos. Excelente. Nos preparamos entonces ahora sí. Te pedimos, Santi, que te prepares. Mara 999, llamá al asterisco 999. A ver si me entienden. Hay en juego una casa. Son cuatro números que tienen que sacar para poder tener la posibilidad de llevarse una casa. Mara 999, llamá al asterisco 999. ¿A quién tenemos en línea? Hola. Chino. ¿Quién habla? Nahuel. ¿Cómo andás, Nahui? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿De dónde sos, Nahuel? De San Juan, San Juan Capital. Vamos todavía. Tenemos otro más que también va a jugar. ¿A quién tengo en línea? Hola. Hola. ¿Quién habla? Elvita. Hola, Elvita. ¿De dónde sos? De Rauch. De Rauch. Vamos todavía. Estamos entonces con Nahuel y con Elvita. Vamos a jugar. Tienen que sacar el peso de Santi más el bombo y las dos masas. Le pregunto primero a Nahuel. De 1 a 9, ¿cuál es el primer número del peso de Santi? 8. 8. Anotamos un 8 entonces. Elvita, ¿con qué número empieza el peso de Santi? De 1 a 9. 8. 8 también. Nahuel, el segundo número. De 0 a 9. ¿Qué número es? 1. El 1. Elba, ¿de 0 a 9? 3. El 3. Vamos ahora con los gramos. De 0 a 9. ¿Cuál es, Nahuel, el número? 8. Elba. 5. 5. Perfecto. El siguiente número es o 0 o 5. ¿Qué número elegís, Nahuel? 0. Elba. 5. 5, perfecto. Entonces, el peso de Nahuel es 81 kilos 800 gramos y el de Elba 83,550. Vamos a ver entonces, Ney, el sobre rojo, el sobre rojo, el sobre rojo para el peso. Muchas gracias, enorme, muchas gracias. Un placer. Un placer. Vamos entonces. Feliz aniversario. Muchísimas gracias. Vamos a ver entonces con qué número empieza el peso. Los primeros, si lo aciertan, ya van a ganar los dos, Lucas, porque estamos entonces en un igualdad de dígitos. Vamos a ver entonces el primer número, vamos a ver cuál es el primer número del peso de Santi. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver el número cuál es. Un 7. Ay, lamentablemente, no revelamos el resto. Nahuel, Elba, se llevan igual una luca para cada uno. Les mando un abrazo gigante. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias por mirarnos. Muchas gracias, Chino. Feliz de 50 programa. Muchísimas gracias. Un beso grande para Elvita también. Beso grande a Rauch. Vamos a San Juan. Y ahora nos vamos al móvil. Vamos a San Miguel. Se va sí o sí la moto, Nati. Venga, Chinito, de vuelta para acá. Ahora sí se va. La moto, cero kilómetros. Sí o sí. En este momento tenemos acá el Pola, que pasó todas las instancias necesarias para ahora estar jugando. Una final al piedra, papel o tijera por una moto, cero kilómetros. Por acá Gaby, que también hizo lo mismo que el Pola. Gaby, a él le digo el Pola muy confianzuda. ¿Y vos cuál es tu apodo? Gaby. Gaby, no tenemos un otro. No, Gaby. La Gaby y el Pola. Perfecto. Nos preparamos entonces. ¿Vos andás en moto? ¿Tenés moto? No, no. Por ahora en bicicleta. Bicicleta y te viene bien la moto. Haceme un rom rom. Chino, chino. Que me tire buena onda el chino. Ahí está. Quiere buena onda el chino. Chino está siempre ahí tirando buena onda. Olvidate. Buena onda para los dos. Ahí está. Le decías suerte a los dos. Vamos que se puede. ¿Hay una moto? Sí o sí, alguno de los dos se ve en moto. Sí o sí, alguno de los dos se ve en moto. Sí o sí, uno de los dos se lleva la moto cero kilómetros. Impresionante. Gaby, ¿vos manejás? No. ¿No sabés? No. O sea, si yo te digo tipo tercera, cuarta, no tenés idea que tenés que apetar el embrague para poner y que... Bueno, yo estoy, soy nuevita en el tema. Bueno, pero te veo arriba de la moto, muy canchera, mucha facha, espectacular. Nos preparamos entonces el Pola que estuvo entrenando porque él quiere ahora estar bien para la tele. Entonces, te veo un poco ahí, ¿no? Sí, Pola. A ver, haceme un... Bueno, el Pola. Vamos, el Pola, perfecto. Vamos a ver entonces. Empezamos esta final por una moto cero kilómetro. El Pola y Gabriela. Uno de los dos, sí o sí, se lleva la moto. El mejor de tres era... ¡Piedra! ¿Tiene hinchada a Gabi por ahí atrás o no? Alta hinchada la de Gabi. Pará. ¿Y dónde está la hinchada del Pola? ¿Ahá la hinchada del Pola? Bueno, finja alguno que tenga buena onda y diga Pola, Pola. Ya está complicado. Bueno, nos preparamos entonces por el Pola y por Gabi. ¡Piedra! ¡Papel! ¡O tijera! ¡A jugar! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, ya! ¿Quieren decirse algo? Decirle algo. Y voy a cambiar, porque sí. Yo voy a cambiar. Me voy a cambiar. Va a cambiar él. Bueno, vamos a ver. Piedra, papel o tijera. A jugar. ¡Primer punto para el Pola! Que hace así. Por el papel así. Como diciendo... Te lo pongo así de frente. Primer punto para el Pola, que envolvió la piedra de Gabriela. Si el Pola gana esta mano, se lleva la moto cero kilómetro. Así te lo digo. Si no, puede ser un punto para Gabriela y se define después. ¿Estás nervioso? No te hagas el que sos guapo. No, soy. No, no estoy nervioso. No soy. ¿Soy guapo? ¿Le vas a decir? No, no, no. No me hago el guapo. Soy. Ah, ah. Bueno. Perfecto. No está nervioso el Pola. Gabi, ¿puede decir lo mismo? Sí, lo mismo. ¿No estás nerviosa? Están los dos muy seguros, muy tranquilos. Gabi aún que va perdiendo igual. Lo mira al Pola y le dice, ¿vos fiste al gimnasio? Yo todo esto lo tengo genético, papá. Perfecto. Y le hace un mismo, un divino. Vamos a ver qué pasa. Una moto cero kilómetros se va sí o sí. El Pola va un punto. Gabi cero. Vamos a ver quién es el mejor de tres. Se puede definir ya. Piedra, papel o tijera. A jugar. Ay, ah. Ay, Dios, por Dios. Vamos, vamos. Vamos a ver cómo sigue. Los dos pusieron tijera porque los dos tienen miedo. Piedra, papel o tijera. A jugar. Ay, chicos, dale. ¿Qué pasa? Están acordados. Quieren más minutos de aire. Piedra, papel o tijera. A jugar. Y tenemos a Gabi que da el batacazo. Y ahora lo empató al Pola. El hinchado de Gabi enloquece. Gabi, te aman. Que sos la reina de San Miguel. Ah, porque ya te imaginas con las plumas. Perfecto. Vamos a ver, ahí empate. Entonces, el que gana ahora definitivamente se va en moto de acá. Se lleva la moto cero kilómetros de San Miguel en esta despedida de este lugar. Que nos recibió espectacular. 50 programas de Enquema no está. Gabi, Gabi, Gabi. Gabi, Gabi. El Pola, el Pola. Bien, Yasmany es hincha del Pola, el único. Vamos a ver si Gabi o el Pola. ¿Quién se lleva la moto cero kilómetros? Piedra, papel o tijera. A jugar. Y el ganador es el Pola. Tenía toda la hinchada en contra. Vendiendo el Pola. Con toda la hinchada en contra. Venga la moto. Saluda, Dani. Perfecto. Impresionante. Venga, venga, venga. Subiste la moto. Venga, no va el Pola. Arriba, arriba. Se sube la moto. Subiste el Pola. Subiste la moto, el Pola. Dale, vos. El Pola se lleva la moto cero kilómetros. Experto en el diagrama, papel o tijera. Nosotros nos quedamos por acá de San Miguel. Seguimos con ustedes, chinito. Dale. Vamos todavía. Tenemos el cierre con Nene Malo. Venga para acá, Lissandro, querido. Normita, ¿cómo le va? Licha, querido. Felizaciones, ganador del día de hoy. Parece que vengo de suerte. 15 lucas. Sí, venís muy bien, ¿eh? Afortunada en el juego. Es afortunada en el amor. Eso, pobrecita. Ya no sé al dicho. Licha, querido. 15 lucas, ¿qué vas a hacer? Armar un home studio por ahí. Ah, un home studio. ¿Qué es el locutor? Exacto. Ah, como un buen amigo. Este fue con 15 lucas. Me va a salir voliendo, ¿eh? Vamos todavía. Bueno, tenemos entonces este juego. Para poder reducir, las llaves que no arrancan el auto son 32. Tenemos el manotés. Ya sabés cómo funciona. Te deseo toda la suerte del mundo. Dale. Vamos con todo entonces. Tenemos acá los sobres que ya me pasó la escribana. Para saber cuáles son los que tenemos que ir sacando. Y acá el número de la llave que arranca. Dos manos. Se abren las manos entonces. Se cierran las manos y te pregunto. ¿En qué mano está el tacho de pintura? En la dos. En la dos está el tacho de pintura con mucha seguridad, dice Lisandro. A ver. Está ahí el tacho de pintura. Atención, Normi. Atención, Normi. A ver, a ver, a ver, a ver. Qué lindo color el violetita ese. Perfecto. Muy bien. Ocho y 22. Ocho y 22. Ocho. Y 22. Y 22. Para pintar la cocina, ¿no? Loco. Pero qué lindo. Vamos todavía. Cuatro manos entonces para descontar cuatro llaves más. Estamos en 30. Se abren las manos. Se cierran las manos. Y te pregunto, ¿en qué mano está la mochila? En la dos. En la dos. A ver, con algo de dudas. ¿Está la mochila en la dos? Atención, Normi, ¿eh? Atención, Normi. ¿Está la mochila en la dos? ¡Bien! Seis. Vamos, que es tuyo, ¿eh? Seis, dieciocho, veintinueve y treinta y uno. Veintinueve y treinta y uno. ¿Vamos por aquí? Muchas gracias. Vamos al siguiente. Seis manos para pasar a 26 a 20. Concentrate, ¿no? Este es en ningún otro lugar más que acá. Vamos entonces. Ponchamos, se abren las manos. Se cierran las manos y te pregunto, ¿en qué mano está el tiburón? En la dos. En la dos, dice que está el tiburón. Ahí está, ahí está. Se la llevó el tiburón, el tiburón. ¿Está en la dos el tiburón? ¿Está el tiburcio? ¡Mepa, mepa que no! ¡Está el pino! ¿Dónde estaba el tiburón? ¿Dónde estaba? En la cuatro, ¿no? ¿Estaba el tiburón? Sí, te das cuenta. Normita querida. Normita, venga por acá. Bueno, en este momento, aquí está el sobre que dice el número de llave que arranca el auto de cero kilómetro. De estas 26, hay una que arranca el auto. ¿Cuál te llama? Sigue dependiendo de vos. Listo. La número 26. ¿Te llamó por algo en particular? ¿Es un número representativo para vos? Nada. Anda para el lado del conductor. Yo voy de copilota en este caso. Sacamos los globilios. Estamos contentos que estamos terminando nuestro programa número 50. ¿En qué mano está? A ver. Auto. ¿Tenés auto? No es mío, es mi papá. No es tuyo. El tibio papi. De verdad, tengo que hacer una cita o algo, por favor. Sontamelo. No puedo. Y como que no puedo. Vamos entonces. A ver. Mete la llave. Nos preparamos entonces. Ten punto muerto. Elijiste el 26 porque te pintó. Vamos a intentar. A ver. A ver si arranca. A ver si arranca, arranca. Ay, no arranca, no arranca. Casi va a romper todo. A ver. El número 9. No te puedo. El 9. El 9. 15 luques y venís a bailar con nosotros. Que no te caiga. Vamos todavía. Estamos cumpliendo 50 programas. Quiero invitar a todos los chicos que se acerquen. Obviamente. Agradecerles a todos ustedes siempre por estar, por acompañarnos. Abre las puertas de casa. Todavía no vamos a terminar. Tenemos más programas. Pero estamos muy felices. Mientras que cada uno agarra sus copas. Y vamos brindando. No vamos para el móvil. Nati, vamos a bailar con NMAL. Empezó el fin de semana. Venga, chiquito para acá. 50 programas cumplimos. Muchas gracias a toda la gente que nos banca del otro lado. Y toda la gente que vino acá de corazón. Y ahora cerramos espectacular. ¿Te parece? NMAL. Dale. Vamos. Palmas. Y ahora sí. Dale. Porque suena, amigo. Tiene malo. Suena, amigo. Tiene malo. Arriba, arriba que estamos de pieza. Ahora sí. Y revista. Y go, go, go. Raga, taga, taga, taga. Pom, pom. Y miro pronta. Un ragatón. Se vuelve loca. Pom, pom. Esto es una fiesta. El que no hace palmas. Que se vaya a la casa. Vamos con las palmas. Todos, todos arriba con las palmas. Explota el móvil. Dice. Y suena, que suena, que suena. Suena mi bajo. Suena, que suena, que suena. Cuando yo paso. Suena, que suena, que suena. Y lo bailamos nosotros. Lo bailan las rochas. También las chetas. Y dice. Cuando yo paso. Se vuelve loca. Suena mi bajo. Ahora sí. Bailan las rochas. Vamos para abajo. Y para abajo. Y para abajo. Hasta abajo. Abajo. Pum, ti, pum, ti. Pum, ti, pum. Suena el agudo. De mi corneta. El que no salta, que se vaya. Saltando. Saltando, saltando, saltando. Y lo baila con quien. Tiene malo. Ahora sí. Presentamos lo nuevo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dice. La nena se pone loca. Cuando suena mi no te digo. Zumba, que zumba, que zumba. La gota. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Zeta. ¡Bienso hecho! Y dice. La nena se pone loca. Cuando suena mi no te digo. Zumba, que zumba, que zumba. La nena se pone loca. Cuando suena mi no te digo. Zumba, zumba, la gota. Zumba, zumba, la gota. ¡Bam, bam, bam! Y la vueltita. Estamos llegando al final del programa de hoy. Muchísimas gracias San Miguel. Programa número 50. Muy especial. Gracias a todos los cantos posibles. A partir del lunes nos mudamos a Urlingham. Ahí los esperamos a todos ustedes. Disfruten el fin de semana. No se mueran de la pantalla de TVP. El lunes a las 13 tenemos un 9 que mañana está. Salud para todos. Chao. Y ahora sí se lo cantamos a Nachi y dice. Date vuelta. Suavecito. Date vuelta. Despacito. Date vuelta. Date vuelta. La 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 Gracias por ver el video.